El príncipe perezoso se convierte en un genio El 81 No será fácil Si La cantidad total de aura que tiene Garam es formadora Aunque no es lo que determina a quien gana Esta pelea no será fácil Que comience el enfrentamiento La diferencia en nuestros alcances es demasiado grande Sin importar que necesito acercarme y atacarlo Viene por la derecha Una finta Eres terrible Probablemente ganaste por suerte en el enfrentamiento anterior Pero las limitaciones y destino desde el nacimiento del individuo existen Todos tienen un lugar y papel que cumplir en la vida Espero que uses este día como un punto de comienzo para corregir tu actitud Ríndete Como un verdadero guerrero estoy siendo generoso contigo una última vez Hablas demasiada mierda Cállate y ven por mi Ya no me contendré contigo Le dio un cabezazo en el estómago Sus puños Son calientes Un aura que contiene energía de fuego ¿Cómo puede hacer eso cuando no ha aprendido la técnica divina de los cinco elementos? El espíritu de fuego Es el espíritu más complicado de todos los espíritus elementales Si no lo usas apropiadamente puede salir herido Esa humana está usando la energía del fuego apropiadamente Lo está resistiendo Solo con su cuerpo Estaría mintiendo si dijera que no estoy celosa de mis amigos Sin embargo no culpa mi nacimiento Yo solo quería parecerme a la libertad de Brett A la fuerte mentalidad de Irene Y el talento natural de Ilia Así que Estaba celosa Pero no me odiaba por estar celosa de mis amigos Esta sensación de inferioridad Este deseo Eso es lo que me ha ayudado a crecer hasta ahora Esta soy yo Voy a seguir siendo obstinada Lo estás haciendo genial Judith Acábalo Judith tú puedes Será mejor que ganes Y seguiré odiando y sintiendo celos de todos ustedes El día en el que Me vuelvo a la mejor El enfrentamiento ha terminado El ganador es Judith Imposible No, todavía tenemos a Farhan 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 Acábala Venga tus hermanos Farhan Padre El maestro Halipa Ha subido ¿Él peleará personalmente? No En el estado actual de Judith Enfrentarse a un orco como él Ven por mí Ven por mí Perdimos ¿Qué? Un espíritu de pelea inquebrantable Y una dama que sigue ardiendo sin importar qué Ganar esas dos cosas es más que suficiente para ser un guerrero Perdimos Reconoceré que eres un verdadero guerrero Una semana después Antes de aprender la técnica divina de los cinco elementos Vamos a celebrar su ceremonia Esta urna es una reliquia de los elementalistas de la aldea de Durkhali Una pieza de época de nuestros ancestros Si metes tu mano en la urna Y sacas con esa mano la energía intangible de ella Y la arrojas Puedes saber qué elemento se adapta más a ti Es algo que definitivamente te ayudará Cuando aprendas la técnica divina de los cinco elementos Entonces ¿Qué tal Judith? ¿Por qué no empiezas tú? Sí Ahora Arrójala Esto ¿Qué tal? Esta Es la llama más grande que he visto en la ceremonia de los cinco elementos Lo he notado desde el momento de tu prueba Pero con esto Lo confirmamos Tu elemento innato es el fuego El siguiente será Irene Parreira Esto es oro puro Y no solo eso También ha manifestado llamas en el suelo formando una espada Ya es increíble haber manifestado afinidad con dos elementos al mismo tiempo Pero incluso se han unido para crear una forma vívida ¿Quién es este chico? Tú ¿Dónde aprendiste a controlar los elementos? Discusé la teoría básica de Kubar No puedo creer que sea capaz de tanto solo conociendo la teoría básica Es por esto que Grugar solicitó que se les enseñara la técnica de los cinco elementos La mía fue más grande ¿Eh? El tamaño de la llama No sé sobre lo demás Pero nunca perderé en el elemento fuego contra ti Está Esto Claro ¿Qué pasa con esa reacción? Estoy feliz Judith Había estado muy deprimida desde el coliseo Pero ahora veo que has encontrado tu camino Estabas nervioso Soy orgulloso de ti, Judith Además, Judith Su sonrisa es tan linda ¿Su sonrisa? ¡Ah! ¡No! ¡No! No, no quise decir eso Espera un momento ¿Qué están haciendo? La siguiente es Dile a Lindsay Ah, tú también tienes afinidad con el fuego Brett Lloyd No, agua La mayoría de los jóvenes suelen tener afinidad con el fuego Todos ustedes tienen un nivel considerable de aura Pero creo que a través de algunos cambios podremos desarrollarla aún más Yo te enseñaré personalmente, Irene Parreira Será un honor Muchas gracias Señor Karakum Un mensaje del señor Krugar Están listos los preparativos para explorar su vida anterior Y me pidió que llevara a Irene al altar Todos se acostarán por turnos Este es mi lugar, ¿verdad? Ahora, desde hace un tiempo Una persona ha estado perturbando la mente de Irene Con esto encontraremos el origen del hombre en tus sueños ¿Te molesta o te incomoda el hecho de que estas personas a tu lado compartan esta experiencia con tu vida pasada? No, para nada De acuerdo, entonces empecemos ¿Cómo se hace? Lo único que hemos hecho es estar acostarnos Se ha acabado el tiempo Es el momento, mi señor De acuerdo, vamos entonces ¿En esta situación donde está lleno de monstruos? Escuché que está poseído por un demonio y que incluso mató a su hijo Puede que ya no sea el mismo Los demonios que invadieron este lugar hace meses fueron traídos por ese bastardo Eres un cobarde, ¿cómo puedes abandonar tu territorio solo para vivir tú mismo? Confíese, mi señor ¿Realmente fuiste quien trajo esos demonios? ¿Realmente estás tratando de vendernos a los demonios? Diga algo Supongo que fue mi codicia actuando El desearía irme en silencio No sé si me creerás, pero te lo contaré todo Todo lo que pasó hace una semana Cariño, el bebé no está respirando ¿Por qué está pasando esto? ¿Quieres salvar la vida de tu hijo? Tú eres... ¡El demonio payaso! Karin Winker, la vida de ese niño está en tus manos Redonaré a uno de los dos Tu esposa o tu hijo Elige ¿De qué estás hablando? ¿Por qué debería escuchar esas ridículas peticiones tuyas? ¿Crees que es una simple coincidencia que los demonios hayan venido a esta tierra? Tú dirigiste tanto a los demonios como a la maldición de ese niño ¿Qué? Acepta tu destino, Karin Winker Tienes que elegir Cariño, no te preocupes Cariño Cariño, ¿a dónde vas? Cariño Cariño, no lo hagas Cariño, detente Por favor, detente Por favor, aléjate de ahí Espera un momento, solo un momento Nuestro bebé Cuídalo bien, ¿sí? No, cariño Esto es hacer trampa El suicidio fue una lección de tu esposa No decidiste tú Por lo tanto, lo que acabas de hacer es nulo con lo que te pedí Es hora de elegir de nuevo Pero no te preocupes demasiado Tú, tú Esta vez será más fácil para ti La vida de este niño O la vida de todos los jóvenes en tu territorio No te preocupes mucho Esta vez será mucho más fácil para ti La vida de tu hijo O la vida de todos en el territorio Y como todos saben, ese día perdí tanto a mi esposa como a mi hijo Esa fue la mejor decisión que pude tomar Mi señor Sin embargo, ese no fue el fin Él dijo que estoy maldito Así que si me quedo aquí, no sé qué más cosas horribles puedan pasar No te pediré ayudarme Sin embargo, no me detengas ¿Cómo es que no hay nadie siguiéndote? ¿Expulsaron a su señor? ¿Qué ha pasado tanto por ellos? Ni siquiera saben cómo es estar agradecidos Qué malas personas ¿No quieres simplemente matarlos? Solo entenderán tus esfuerzos y tristeza Una vez que pierdan a sus propias familias Con eso dicho, voy a ofrecerte un nuevo trato Firma un contrato conmigo ¿Qué tal eso? Fírmalo Vuelvete un demonoide y masácralos Puedes jugar con ellos tanto como tú ¿Ah? Qué frío Eres mucho menos divertido de lo que pensé ¿Elegí a la persona equivocada? Si hubieras sabido que esto pasaría Hubiera reunido a los demonios e ido al siguiente territorio ¿A qué te refieres? ¿Con reunir a los demonios? No, ahora me estás mirando a los ojos Entonces, los demonios que invadieron al territorio ¿Y la maldición de mi hijo fue obra tuya? Así es, yo lo hice Desde el principio, no estabas maldito ¿Estuvo jugando conmigo desde el principio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hice mal? ¿Por qué razón? ¿Razón? Una razón Si en serio quieres una Entonces sería Que estaba un poco aburrido Y en ese momento te vi Fue como el destino ¿Qué? Me voy Fue divertido a un tiempo Gracias a ti Ah, si quieres venir a verme Venga a la cima de las montañas al sur Nos vemos después No te perdonaré Voy a matarte Espérame ahí Sin importar cuánto me tome Voy a encontrarte Sin importar qué tenga que hacer Bienvenido, no somos territoriales Así que quédate cómodamente Pregunta si hay algo que no sepas Jefe de la aldea ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? Aunque no creo que sea de por aquí Es un alivio No parece que los rumores Hayan esparcido a esta aldea Bien Desarrollaré mi fuente Ahí lo encontraré Ridículo Vine a verlo Porque escuché que solo ha estado Balanceando su espada por medio año Pero lo sé Esa mirada en sus ojos No es algo que puedas conseguir fácilmente Debe tener una historia Una devastadora Escucha los rumores Estás poseído por un demonio Nárgate en este instante No puedo enseñarte Esgrima Lo siento Pensar que fuiste maldecido por un demonio Bastardo asqueroso ¿Estás intentando desgraciarnos también? Y hérdete ahora mismo ¿Ustedes otra vez? ¡Voy a matarlos a todos! Todo esto es tu culpa Paga por tus pecados Niño demoníaco Sigan viniendo Los mataré a todos Fuiste tú Tú me mataste a mí Y a nuestro hijo ¿Por qué me dejaste morir? ¿Por qué? Es de mañana otra vez ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, eso es insignificante ahora Tengo que ponerme a entrenar rápido Ellos siguen vivos No puedo descansar ¿No estás cansado? No Toma Te daré esto Lola, ¿qué estás haciendo por allá? Aléjate de ahí ahora mismo Adiós, señor No puedes solo entrar a la casa de alguien Estaba preocupado Lo siento No lo volveré a hacer ¿Qué pasa, papi? Ese hombre Está sonriendo ¿Qué es este sentimiento? Un sentimiento Un sentimiento que de alguna manera es familiar Sé lo que es La devoción incondicional De mis padres Cuando era joven El soporte leal de la gente que vivía en mi territorio Mi amada esposa Mi hijo que fue la manzana de mis ojos Esta cálida emoción Que sentí en todos esos momentos Ha pasado un tiempo Desde que Tuve un enfoque tan holístico de la espada El hijo del demonio ¿Qué tienes pensado hacer de nuevo? Estás huyendo para salvarte a ti mismo de nuevo ¡Cobarde responsable! Primero Pensé que el demonio fue el que los envió a todos ustedes Sin embargo, ahora me he dado cuenta El que los envió a todos ustedes El que está engullendo sentimientos negativos de odio y enfado Fui yo Pero ahora está bien Creo que puedo avanzar ahora Puedo sentirlo Está frente a mis ojos ¿Tú? 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 ¿Cómo estás? Todavía sigues haciendo tus actos perversos Las cosas no seguirán siendo como tú quieras Corto ¿La oscuridad? No puedo bloquear sus ataques Tengo que huir ¿Crees que te dejaré huir? Alcancé mi límite físico ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Incluso cuando hice que una espada cortara la oscuridad No puedo castigar a ese demonio ¡Qué triste! Será para nada Pero lo suplicaré con mi corazón No importa cómo Si mi mentalidad actual Mi deseo Si pudiera ser sentido por alguien más Si eso pudiera Cientos de años atrás Para luchar contra el demonio payaso que apareció Karin Walker ¿Walker? El hombre que blandió la espada solo La persona que heredó eso Eres tú Airen Parreira Airen, como sea Airen Brett ¿Pensaste en lo que vas a hacer? No estoy seguro Pero sigo un poco confundido Sí, no es un problema fácil de aceptar A veces pienso sobre el tiempo Cuando estuvimos en la Academia de Espadachines Para ser honesto En aquel entonces te odiaba un poco Sabía que había un abismo entre Ilya y yo Pero no podía aceptarlo fácilmente Cuando vi lo grande que ese abismo era Y durante eso Y durante eso tú Que no estabas obviamente en mis ojos Estabas creciendo Cantidades locas cada día Y el momento donde me sobrepasaste Sinceramente te odiaba Me sentí como si el camino por el que había caminado Hasta ahora Fuera nada Pensé que nunca sería capaz de escapar de ese sentimiento Pero dijiste esto Que sientes que estás vivo cuando estás planeando una espada Cuando escuché eso Pensé sobre las cosas más importantes para mí Y me di cuenta Que mi vida como el cabecilla de la familia Lloyd Y yo siendo el familiar o amigo de alguien Es mucho más importante que el manejo de la espada Pero Ahora hay algo que quiero por encima de todo Me gusta Judith ¿Qué? Está pensando en convertirse en la mejor espada china del continente Es un camino que no te dejará nada Si no te conviertes en el mejor En cualquier momento será una batalla Va a ser muy difícil y cansado para ella Así que quiero estar con ella y soportarla Voy a verla feliz después de que logre su objetivo Así que deberías hacer lo que tu corazón quiera hacer Lo que tú quieras hacer Toma el camino que creas que es más importante ahora mismo y hazlo Estoy seguro de que no te arrepentirás Sí Al día siguiente Una chispa guía, por favor Vale, seguro Ataca primero No declinaré esa oferta Es completamente diferente de la primera vez que peleamos Puedo definitivamente sentir el fuego que sentí débilmente antes El fuego de él se combinó en uno solo Es definitivamente diferente a antes Obtuviste algo de tus memorias de tu vida pasada ¿Qué hizo que cambiaras de pensar? Hay algo que quiero hacer Yo Quiero blandir una espada Más que por el amor a mi familia y amigos Sino por un mundo donde la gente perdida pueda ser feliz Esa es una gran ambición Es mucho más que decir simplemente que quieres convertirte en el mejor Escuché que todo lo que quieres es andar por el camino del héroe No es algo que cualquiera pueda decir fácilmente Dijiste eso sabiendo el peso de tus palabras Es muy vergonzoso decir esto, pero Si lo que dije Significa caminar por el camino del héroe Entonces felizmente lo haré ¿Te atreves a decir que tomarás el camino del héroe? Reconoceré tus agachas Sin embargo, eso no es suficiente ¿Sabes cuánta responsabilidad necesitarás soportar después de volverte un héroe? Dudo que seas capaz de soportar esas responsabilidades Esto es lo que han dicho los espadachines que he conocido Un espadachín Habla con su espada Tú Esta no es una decisión que he tomado simplemente por los recuerdos de mi vida pasada Es un sueño que se ha grabado profundo dentro de mí A través de todas las experiencias que he pasado Incluso si no hubiera visto los recuerdos de mi vida pasada Eventualmente habría elegido el camino del héroe Es mi promesa y deseo Lo probaré, así que Por favor, lucha un poco más contra mí Muy bien, te daré una paliza apropiadamente Cuatro meses después Gracias por mantener el ritmo Especialmente Brett Pensar que fuiste capaz de aprender un atributo de espíritu diferente también Pero creo que el agua espiritual y su compatibilidad es el más adecuado para ti Es un increíble resultado en tan poco tiempo Judit Sigues apostando todo por el espíritu de fuego No estás aceptando las energías de los otros espíritus Y sigues entrenando con fuego Tu cuerpo podría terminar en damas Está bien Ahora puedo soportar cualquier fuego que esté dentro de mí No podía sentir las energías de los otros espíritus para empezar Ah, bueno, si tú lo dices Siguiente, Irene Parreira Metal y fuego Los dos espíritus están en armonía Sin embargo, tu energía está fluyendo en reversa La técnica divina de los cinco elementos mayormente fluye en coexistencia Normalmente las llamas ascienden por el metal Sin embargo, tú posees el incompatible flujo del metal controlador de fuego Si el fuego se vuelve más grande para poder controlar el calor, necesitarás agua Ten cuidado Sí, entiendo Finalmente, Ilia No ha habido grandes cambios en los últimos meses, pero creciste un poco No te preocupes y sigue así Sí Al día siguiente ¿Vas a quedarte aquí? Sí, creo que me quedaré unos cuantos días más Te vas a quedar porque estás preocupado por Ilia, ¿verdad? Esa es una razón, pero no tengo intenciones de regresar a la Academia de Esgrima ahora mismo Antes de hacer eso, hay alguien que quiero ver ¿Qué hay de ustedes dos? Regresaremos a la Academia de Esgrima como planeamos Es una lástima pensar que nos separaremos Solo será por poco tiempo, vamos a volver a vernos pronto Tienes razón, como sea, ya es de noche Debería regresar a mi habitación Voy a regresar con Judith, adelántate Claro, nos vemos Lo sentí en aquel entonces La vida pasada de Irene, la tenecidad de ese hombre Era una fuerza que puedes conseguir a través de entregar tu vida y trabajar duro La malicia que poseía, si tan solo pudiera tener la mitad de ese poder Sería capaz de hacerlo Un poco más, más Voy a trabajar más duro Judith, tengamos un enfrentamiento Ha pasado un tiempo desde nuestro último sparring, ¿no? Podemos usarlo para revisar los resultados de nuestro entrenamiento No está mal, pareces una persona diferente Elegiste el momento equivocado Ahora mismo Estoy encendida No, el espíritu de fuego de Judith gradualmente se está volviendo más caliente Es demasiado para mi espíritu de agua Oye, ¿estás bien? Hice algo malo Casi me vuelvo a puerto frito Lo siento, no sabía que terminaría así Realmente no lo hice a propósito No sabes, ¿verdad? Me gustas ¿Qué? ¿Qué te gusta? Me gustas Tú ¿Qué? Judith Me gustas ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Eres tú el que está haciendo esa clase de bromas Deberías estar agradecido de que ese no fuera un puñetazo de fuego No es una broma Tú también lo sabes Que no bromeo con cosas como estas ¿Qué? ¿En serio te gustó? Sí ¿Por qué? ¿Por qué yo? Dios, ¿por qué sigues haciendo esas preguntas? ¿En serio? ¿Necesito decirlo? Primero Eres linda cuando sonríes Cuando estás masticando la comida Cuando te burlas de Irene Cuando estás jugando con Ruru Cuando estás dando lo mejor en el entrenamiento Todo lo que haces Se ve lindo Yo... Yo... ¿Qué? ¿Piensas de mí? Definitivamente puedo sentir una energía especial proveniendo de este collar Pero ¿Cómo se usa? Tal vez pueda haber algo en mi estado de transformación Sí, me siento más fuerte Ahora lanzaré una gran cantidad de hechizos sobre ti Y haré que me reveles todo sobre tu identidad Tres horas después No... Ni siquiera puedo moverlo a mi orden También debería pedirle a Gorja que me enseñe espiritismo Eh, Ruru ¿Qué estás haciendo? Bienvenido, Irene ¿Tu entrenamiento ha terminado? Ruru ¿Eh? ¿Recuerdas aquella vez? ¿El día que me topé con Ignet por casualidad? Dijo que la próxima vez que nos veamos Me ofrecería un ingreso a sus filas No al acero en mi interior Sino a mí Sí, lo recuerdo ¿Qué opinas? ¿Cómo soy ahora? ¿Puedo pararme frente a esa persona sin sentirme intimidado? Ya sabes mi respuesta Entonces, ¿ya has elegido tu próximo destino? Sí ¿Qué estoy haciendo? ¿Está bien estar así? No hay necesidad de obsesionarse Debo olvidar Pero por más que lo intento Sigo pensando en Ignet ¿Qué se supone que debo hacer? Lilia ¿Tienes un segundo? Y bien, ¿cómo va tu entrenamiento? Sigue igual Puedo sentirlo Ese cálido calor proviene de Irene Cuando estoy con él me siento cómoda No tengo ninguna preocupación Si a él no le molesta Me gustaría estar más tiempo a su lado En realidad, hay alguien a quien quiero conocer Por lo que pienso ir a ver a esa persona en mi próximo destino ¿Quién es? Ignet Crescentia Debo ir a verla La última vez que la vi, estaba celoso de esa persona Pensé que tenía algo que no podía tener nunca Por eso, no pude controlar mi ira frente a ella Estaba avergonzado de lo débil que era Pero ahora es diferente Ahora creo que puede estar de pie frente a ella Sé que podría ser incómodo para ti Y puedes tener otros planes Pero, ¿te gustaría ir conmigo? Ahora lo entiendo Yo, levité No tenía confianza para enfrentar a Ignet He estado huyendo de un lugar a otro Porque tenía miedo de hacerlo Si no me topo con ella, nada malo pasará Sí, vamos juntos Al día siguiente Ruru, no podré verte más ¿Qué debo hacer? Está bien, nos volveremos a encontrar pronto Que tengan un buen viaje Lo mismo para ustedes dos Le echaremos mucho de menos Sí, muchas gracias a todos por todo hasta ahora Pero, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Por qué están tan lejos? ¿Qué pasó? No pasó nada Entonces nos vamos Adiós a todos Adiós, Judith Brett Bueno, ¿volvemos a entender? Sí ¡Alto! Unos meses después Es una pena que ya se vayan Kubar, espero que estés bien He estado contigo todo este tiempo Ahora que nos separamos Me siento extraño Te extrañaré mucho, Kubar Tu deseo Lo escuché de mi padre Debes hacerlo realidad Para ser honesto Estoy un poco preocupado Tengo confianza en el camino que he elegido Pero nadie puede saber si lograré hacerlo bien No, definitivamente lo lograrás ¿Ah? Irene, tienes poderes especiales Tienes el poder de iluminar a todos a tu alrededor El poder de transformar a los que están contigo Tú, puedes hacerlo Tú, cambiarás este mundo Fue gracias a ti que pude poner fin a mis 17 años de dudas Mi amigo Mi discípulo Mi maestro Irene, para mí Ya eres un héroe Gracias, Kubar Definitivamente lo intentaré Para convertirme en alguien que como tú Todos puedan llamar un héroe Haré todo lo posible ¿Entonces nos vamos? Sí Judit ¿Tú qué piensas de mí? No, no lo sé No, no puedes preguntarme eso de repente Tonto, actuaste con demasiada prisa Pero Te, te lo diré después Después, después, después ¿Tú, tú, por qué te sientes aquí? No puedo No, no dije Haz lo que quieras Academia Espadachines Crono Wow, ha pasado mucho tiempo ¿No fue solo un año y medio? ¿Qué fue eso? Deberíamos parar aquí No creo que esto llegue a un fin Incluso si seguimos ¿De qué estás hablando? Si continuamos, yo ganaré ¿Entonces deberíamos seguir un poco más? Bien, la próxima vez que venga Ten por seguro que te presionaré de nuevo Para que abras la boca Maestro de la espada, Kun Kun, aún necesitas bastante entrenamiento para eso Es Kun Uno de los mejores Espadachines del continente ¿No han vuelto? Sí, señor Ha pasado mucho tiempo desde que nos despedimos Señor No, Judit Te ves diferente Claro que sí Te sorprenderás cuando lo veas ¿Tú eres Judit? Sí, soy Judit Ah, tú Sé mi discípula ¿Eh? Son ustedes Encantado de conocerlos Mi nombre es Johnson Trabajo como cochero Si me pagas Incluso puedo ser tu guía Pero mi verdadero trabajo es otro Mi verdadera identidad Es la del líder de un grupo de bandidos Me disfasó como cochero para atraer y saquear gente Nuestro método es muy simple En primer lugar, esperar a la petición de personas que parecen tener mucho dinero Luego con una excusa razonable los llevamos a nuestra guarida y comenzamos el saqueo con mis subordinados esperando a ti Perfecto, ¿no? Nuestro método nunca ha fracasado Hola, me gustaría contratar a un cochero Una nueva víctima ha llegado Oh, por supuesto Mi nombre es Johnson Es un honor servir a preciosos clientes Esta vez será igual Esto es increíble Ambos van bien vestidos ¿Y qué pasó después? Y Judith dijo Y también Tienen una atmósfera despreocupada Definitivamente son hijos de nobles Si termino esto pronto Podré jugar y comer bien por unos días Creo que deberíamos acampar hoy en este lugar Entonces primero tenemos que hacer una hoguera Yo prepararé la leña ¿Echa está pensando en talar el árbol? Con una espada como esa sería difícil Aquí tengo esta ¿Qué? Eso ¿Así de grueso estará bien? Sí Bien, ahora es mi turno ¿El gato está hablando? ¡Fuego! ¿Has visto, Irene? Ahora sé cómo usar espíritus también Duru, eso fue un truco de magia ¿Estos chicos? ¿Quién demonios son? Al día siguiente Señor Johnson, por favor retroceda Nosotros tendremos un pequeño duelo ¿Duelo? ¿Qué quieres decir? Espera ¿De dónde sacaste esa espada? Mire, comencemos Sí Esta es Una espada de aura ¿Los dos Eran maestros de la espada? ¡Ruidosos! ¡Son muy ruidosos! ¡Me despertaste mientras dormía! Lo siento, Ruru Debo retirarme Si nos enfrentamos Moiremos todos Creo que hoy nos podemos alojar en esta posada Esta es Esta es la posada que hemos construido como escondite ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Oh, no, no Voy a ver Si hay habitaciones libres Un momento, por favor Tengo que ir a detenerlos antes de que salgan ¿Quiénes son ustedes? Este es nuestro territorio Pareces un aristócrata con dinero ¿Por qué no le das un poco a la gente pobre? ¡Hijos de puta! ¡Aléjense de mis invitados! Hermano, ¿qué estás haciendo? ¡Vete! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate del camino! ¿Señor Johnson? ¡Vete a la mierda si no quieres que te mate! ¿Qué? Si no quieren morir ¡Váyanse ahora! ¡Eso es! Si vuelves a aparecer ante mí ¡Te mataré! Muchachos, lo siento Esto... ¿Eres increíble? ¿Eres capaz de encargarte de matones así con tus manos? Es planido, señor Johnson No es nada Creo que deberíamos darle una bonificación ¿Qué? ¿Bonificación? Esto es... Espero que sigas haciéndolo bien Te daré más si sigues así Tenemos un restaurante en la posada Solo pedí comida de primera calidad al chef También preparamos un filete especial de salmón solo para Ruru ¡Wow! Señor Johnson, ¿no está exagerando? No, yo, Johnson, seguiré dando lo mejor de mí a mis clientes Unos días más tarde Esto no es algo que puede hacer por mucho tiempo Pero si junto un poco más, podré dejar la vida de bandido Bien, ¿hora de volver y ganar un poco más? ¿Eh? ¿Cómo te sientes estos días? Me siento un poco mejor, pero sigo preocupada Todo estará bien, no tienes que preocuparte tanto La presencia de Igne debió sentirse muy grande cuando eras niña, pero ahora no lo será Cuando lo veamos, no será tan difícil como pensabas ¿De verdad? No, así que es así El ambiente es genial Vamos a echar un vistazo ¿Apuesta que se besarán? Entonces, vamos a descansar mañana también Tenemos que partir temprano ¿Qué? ¿Solo tomaste su mano y ya está? El ambiente está listo, tú... Señor Johnson, ¿está bien? Estoy bien Voy a dar un paseo Joder ¿Tú no la seguirás? No, estos días parece tener muchas preocupaciones Así que lo mejor es darle tiempo para sí misma ¿Es un tonto? Siéntese por aquí y tendré todo listo Esta mazborra va a ser increíble Es probablemente la más grande descubierta en los últimos 100 años Además Escuché que el Reino Santo también participará en la exploración ¿El Reino Santo? ¿Por qué? La mazborra descubierta no es una mazmorra cualquiera Es grande, pero según lo que escuché Se trataría de una antigua mazmorra creada durante la época del Rey Demonio Dragón Dicen que hay muchos tesoros enterrados que tienen mucho valor Así que los Kalven que descubrieron la mazmora rápidamente intentaron atacarla Pero llegaron los reinos vecinos Así que para evitar conflictos trilaterales Se dice que el Reino Santo decidió enviar caballeros para intermediar Disculpe, tengo una pregunta ¿Qué clase de caballeros fueron enviados desde el Reino Santo? ¿Eres un espadachín? Sí, lo soy Entonces ya deberías haber escuchado de ella La caballería guiada por Ignid Crescentia Los caballeros negros A la exploración de la mazmorra ¿Pueden participar en mis escenarios? Bueno, la selva deja por aquí Nos tocaría el capítulo 88 Y ya saben, denle suscríbanse Y eso es todo por ahora Bye ¡Suscríbete al canal!